Amigas y amigos amantes al Humboldt tengan ustedes muy buenos días Ya estamos en el Coliseo Pampa de Camarones Aquí en la Ciudad Blanca de Arequipa para presenciar el partido entre Raza Acupé que viste uniforme negro Y Calienes que viste uniforme celeste Categoría cadetes en campo de juego Este partido corresponde a la Liga Nacional de Humboldt de Menores Región Arequipa Esta Liga es promovida por la Federación Deportiva Peruana de Humboldt Y ejecutada por la Coordinación Regional de Arequipa Estamos en los primeros minutos del partido entre Raza y Calienes Gracias por ver el video Somos modo difícil en vivo Y en directo desde Arequipa Para todo el mundo Viviendo la emoción del handball Llega el ataque de Raza Gol de Raza Gol de la número 25 De Raza a Coupé Vamos a ver de quien se trata Aquí en la número 25 Astrid Soto Fue la anotadora Del segundo gol de Calienes Que está ganando 2 a 0 2 para Calienes 0 a 1 para el equipo 2 para Raza Perdón, para Raza a Coupé Y 0 para Calienes En este momento La oficial Diana Pacho De Raza a Coupé Solicitó tiempo a la mesa de control Para dar las indicaciones Correspondientes Somos modo difícil en vivo Y en directo Estamos en los primeros minutos Del partido entre Raza Y Calienes Gana Raza Por 2 a 0 Se va a reanudar el partido Se va al ataque de Raza A Coupé Y en el tercer gol Gol, 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 gol Gol de Raza Gol de Arianna Villa Arianna Villa aumenta el marcador Se va al ataque nuevamente Abigail Grote Gol de Abigail Gol de Raza Se va al ataque de Astrid Soto Sigue con el balón El equipo Calienes Calienes Está jugando con Dos deportistas menos En este inicio del partido Menos la portera Y 4 en campo de juego Se va al ataque Calienes Falta Falta favorable a Calienes El colegio Juan de la Cruz Calienes Somos modo difícil En vivo y en directo Hoy El día de hoy Tenemos 10 partidos Una jornada larga Se va al ataque de Raza Gol de Abigail Gol de Abigail Grote Es el primer partido De la categoría Cadetes De esta De esta liga En su etapa Clausura Es el primer partido Hoy descansan Los deportistas De la categoría Menores Y están en acción Los cadetes Y las cadetes También Ataja la portera De Calienes Salida para Calienes 5 a 0 El marcador Favorable Arrasa Se va al ataque Calienes Falta nuevamente Favorable a Calienes Liga Nacional De Humboldt De menores En sus pantallas De modo difícil Esta liga Es promovida Por la Federación Deportiva Peruana De Humboldt Hay una corrección Al ejecutante De Calienes Va a haber Saque de esquina Saque de esquina Favorable a Calienes Se equivoca en el pase Y se va al ataque Raza Abigail Gol de Abigail Gol de Abigail Y Raza Sube a 6 6 para Raza Falta favorable Falta favorable Falta favorable A Raza Quería apresurar El pase Pero el árbitro Corrige El lugar De la falta 7 metros Y va a haber Y va a haber Exclusión Dos minutos Para la número 17 De Calienes Tamara Gómez Se va Excluida Ya está listo Abigail Gol de Abigail Gol de Raza Gol de Raza Raza Que gana cómodamente 7 a 0 Raza Está en superioridad Numérica Se va al ataque Villa Ataja la portera De Calienes Rodríguez La portera Que atajó Ese lanzamiento Cuando en estos momentos Hay pasos Se va al ataque Raza Vamos a ver 7 metros 7 metros Favorable A Raza Otra vez va La número 69 Abigail Grote Ya está lista Lista Frente a Rodríguez Da la orden El árbitro Y Gol 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 Con lanzamiento Suavecito Al lado Derecho Derecho De la portera Anota Abigail Ocho Ocho Para Raza Se va al ataque Nuevamente Raza Acupé Pasos De La deportista De Raza Falta 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 Favorable A Calienes Falta Tiro franco Para el equipo Celeste El equipo El colegio Juan de la Cruz Calienes Lanzamiento Lanzamiento Directo Pero Por encima Del arco Salida Para Raza Club Humbul Arequipa Invita a todos Los niños Y niñas A practicar El Humbul Les invitan Los sábados Los sábados La categoría 9 a 12 años En el Campo Deportivo El Nacional En la avenida Dolores Ingreso Por revisiones Técnicas Así que Todos los sábados A partir de las 9 de la mañana Están invitados Todos los niños Y niñas Que quieran Practicar el Humbul En la avenida Dolores En el campo Deportivo El Nacional También El club Humbul Arequipa Invita a todos Los jóvenes De 13 A más años En el Colegio Alexander Fleming Los días Martes Jueves Y viernes A partir de las 5 de la tarde Se va al ataque Calienes Falta favorable A Calienes El equipo De Raza Viene ganando Por 9 a 0 9 para Raza El último gol Fue anotado Por Abigail Cuando viene El primer Gol de Calienes Gol de Calienes Gol de Calienes No tenemos A la deportista Que seguramente Que seguramente Ha llegado Recién Ya tiene Un deportista Más en campo De juego Calienes Falta todavía Seguramente Que van a llegar Recién Se va al ataque Raza A Taja Taja la A Taja Rodríguez Saray es la Número 30 Que anotó Viene un gol Más para Raza Gol de Raza Gol de la Número 18 Milene Terán Milene Terán Milene Terán ¿Estás Tengo algo Algo que es España Para la Revención Sangre Para niños Con cáncer Piensas Que tú eres Unos Más 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 Tiro Franco Para el equipo Calienes Lanzamiento Fuera Saque de Portería Para Raza Somos Modo Difícil En vivo Y en directo Vibrando La Emoción Del Jambola Aquí En el Coliseo Pampa De Camarones Es ¡Gracias! ¡Gracias! De Calienes pide tiempo, tiempo a la mesa de control, marcador favorable, arrasa por 11 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Aven! ¡Se va al ataque Raza nuevamente y gol, gol, gol de Raza! ¡Gol de Abigail! ¡Gol de Abigail Grotterek y Raza sube a 13! ¡Atención! 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 ¡Dona sangre! ¡Dona vida! ¡Campaña de donación de sangre para niños con cáncer! Este sábado 14 de octubre Se va al ataque A ver, se va al ataque nuevamente Y ataja la portera Rodríguez Salida para Calienes Campaña de donación de sangre Para niños con cáncer Este sábado 14 de octubre 8 de la mañana A 11 8 de la mañana, 11 de la mañana Lugar, lugar Culturas 69 En la cooperativa Sainz Peña A1 Arequipa Culturas 69 Cooperativa Sainz Peña A1 Arequipa O puede llamar al número 990163111 Campaña de donación de sangre Para niños con cáncer Este sábado 14 de octubre Se va al ataque El equipo Calienes Se va al ataque Se va al ataque Vamos a ver Vamos a ver si termina Se termina en Gol este ataque de Raza 14 para Raza 1 para Calienes Salida para Calienes Que aún juega con uno menos Recupera el balón Raza se va al ataque La número 18 Gol de Raza Gol de Raza Gol de Raza La número 18 Milene Terán Cuando viene el segundo gol Para Calienes 2 para Calienes 15 Para Raza Se va al ataque Calienes Pero pierde el balón Soto Pasos de Soto Salida para Calienes Salida para Calienes Estamos en el primer partido Del día de hoy Un gol más para Raza Astrid Soto Astrid Soto aumenta el marcador A 16 16 para Raza 2 para Calienes Estamos en el primer tiempo de juego Atención Arequipa Atención Arequipa Campaña de donación de sangre Para niños con cáncer Este sábado 14 de octubre En el horario 8 a 11 de la mañana En la cooperativa Sainz Peña A1 Gol de exclusión Dos minutos Para la número 17 Tamara Rubin Que está en capilla Ya su segunda exclusión Y va a haber ejecución De 7 metros Para Raza Acupe da la orden El árbitro Gol 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 de Raza Gol de Raza Gol de Milene Terán Recupera nuevamente Y ahora sí viene Gol Gol de Lerma La número 6 María Lerma Anotó el gol Número 18 Cuando en estos momentos Suena el silbato De los jueces De mesa De control Final del primer tiempo 18 para Raza Dos para Calienes Volvemos en breves instantes Dos para Calienes Del lim navy Enc constructed Dos para Calienes Luces T Ю DeLaughs ні Dos para Calienes Quang Ob Mul Es Dos para Calienes À Guerra ¡Suscríbete al canal! 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 el colegio Juan de la Cruz Caliente se va Abigail Abigail Grote de anota el gol número 22 saque de portería parecía que había falta en ataque ahí pero finalmente no aprovechó la atacante de Calienes se va el ataque de raza pasos pasos salida para Calienes el balón choca al pie sigue con el control del balón el equipo de Calienes pero quita ese balón María Lerma y anota el gol número 23 gol de raza gol de María Lerma falta 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 favorable a Calienes venía ahí sola solita su compañera por el lado izquierdo no la vio Sarai para lanzamiento directo lanzamiento directo y ahora de caliente saque de banda para razas juega rápido y le letra un gol de milenio gol de raza raza sube 24 club humble arequipa invita a todos los niños y niñas a partir de 9 a 12 años en el campo deportivo el nacional en la avenida dolores ingreso por revisiones técnicas sé que todos los niños y niñas que quieran jugar handball están invitados tiempo solicitado por el oficial de calienes el marcador favorable a raza por 24 a 3 un saludo 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 Se reanuda el partido Amigas y amigos Está en ataque el equipo Kalines Pero el balón choca al pie Juega rápido Ya está lista Avigail, lanzamiento de Avigail Choca al poste En segunda instancia Ataja la portera Somos modo difícil en vivo y en directo Desde el coliseo Pampa de Camarones Gol, gol, gol Gol de raza Gol de raza Gol de la número 21 Alejandra No, es Chancafe Gol de Chancafe Es Nagiara Chancafe Nuevamente se va al ataque Raza Nuevamente Chancafe Gol, gol, gol Nagiara Chancafe Nagiara Chancafe Nagiara Chancafe Lanzamiento de Escapa Gol de Escapa Que anota el descuento Cuatro para Kalines Vamos a ver Veintiséis Para Raza Acupe El secuento de Escapa El secuento de Escapa Agiara Chancafe Los secuento de Escapa Altyaz El secuento de Escapa ¡Viva! ¡Viva! Siete metros favorable a Kalienes, ya está listo, María escapa, da la orden el árbitro, lanzamiento de escapa, choca al poste, casi casi, entra ese balón pero controla la portera. pase filtrado pero no recupera el balón falta, indica el árbitro falta favorable a Calienes va a haber corrección ahí porque tiene que ejecutar el saque del lugar donde se cometió la falta ese balón ya se había ido fuera, saque de banda pero el equipo Calienes 4 para Calienes 27 para Raza otra vez Raza juega muy largo ese pase salida para Calienes campaña de donación de sangre para niños con cáncer cuando, cuando, este sábado 14 de octubre desde las 8 de la mañana a 11 de la mañana donde en la cooperativa Sáenz Peña a 1 muy cerca, muy cerca muy cerca a la municipalidad provincial del equipo en la calle filtro, más arribita donde está el grifo por ahí nomás, amigo, amiga así que, vamos, vamos a esta campaña de donación de sangre para niños con cáncer cuando en estos momentos hay tiempo solicitado por Raza Acupé Raza solicita tiempo y estamos en el segundo tiempo y ganando cómodamente Raza por 27 a 5 y ganando cómodo y ganando cómodo y ganando cómodo ya se realiza el partido se va al ataque raza saque de portería para calienes están otros árbitros adriana pacheco y leonardo benavides se va al ataque raza pase para la extremo abigail hace la cinta gol de abigail gol de raza raza 28 ya para raza 5 para calienes categoría caretes en campo de juego este partido corresponde a la liga nacional de handball de menores en su etapa clausura esta liga es promovido por la federación deportiva peruana de handball y ejecutado por la coordinación de arequipa cuando hay falta favorable a calienes se va al ataque raza ataja la portera rodríguez coloca y choca al poste y se va afuera se va al ataque calienes saque de portería y recupera el balón calienes disputan el balón abigail gol de abigail a base de fuerza y coraje abigail ganó ese balón y anota el gol número 29 29 para raza 5 para calienes a base de fuerza y coraje abigail saque de portería para raza y raza se va al ataque abigail a base de fuerza y coraje abigail 260 el coraje abigail ar call Gol de raza, gol de raza Gol número 30 Vamos a ver si anotaron Lanzamiento y la choca la barrera Bloqueo de la defensa de raza Y se va al ataque nuevamente raza Abigail se le escapa el balón Pero estaba con fortuna Choca al pie del adversario Quería sorprender Saque de banda para raza Vamos a ver Casi, casi se va el balón Raza se va al ataque Asterix Joto con el balón Milene Terán Gol de Terán Gol de raza 30, ahora sí, sube a 30 30 para raza 5 para Kalienes Cuando hay falta Doble Sale rápido Raza, Abigail Gol de Abigail Ya estamos en el segundo tiempo de juego Amigas y amigos Amantes al handball Se va el ataque Se va el ataque Kalienes Hoy se entrega Hoy se entrega El jugador Modo difícil Amigas y amigos Amantes al handball Mejor jugador del partido Jugador Modo difícil Jugador Mejor jugador del partido Hizo en el silbato Final Final del partido Final del partido Vamos a ver Quien va a ser elegido El jugador del partido Quien va a ser elegido Gracias a todos El jugador del partido El jugador del partido El jugador del partido Es la número 69 El jugador del partido El jugador del partido Felicitaciones Felicitaciones Bueno amigas y amigos Final del partido Final del partido La número 69 Abigail Grote Fue elegida Como la mejor Deportista Del partido Volvemos en breves instantes Con el Segundo partido Del día de hoy Tengan ustedes Muy buenos días Muchas gracias Adiós El jugador del partido